La Bicicleta Bueno, estamos acá en el lugar donde había que tener una bicicleta colgada La bici estaba ahí donde está el tacho de basura, no sé si se acuerdan y ahora el nuevo poste está acá El poste blanco donde se supone que vamos a colgar la bicicleta de Sofía este domingo Bueno muchachos, sólo quería mostrar que por lo menos están cumpliendo con la parte que tenían que hacer y nada eso de eso le venimos a decir, los vecinos por acá no sé quién habrá hecho la movida pero bueno, el poste está así que está verificado y nada, acá estamos en esta calle la verdad que ahí está el poste cualquier cosa dejo esto asentado en este video así ya nos vamos organizando saludos a todos